En el marco del Día Internacional y Nacional de las Personas con Discapacidad, platicamos con Adriana Arriaza, una joven empleada de la Asamblea Legislativa, quien nos habla sobre los desafíos que enfrenta en El Salvador este sector de la población. Creo que uno de los retos más importantes que afronta El Salvador es la falta de educación. Muchas personas no sabemos que con el simple hecho de poder abrir una puerta a una persona con discapacidad le cambian la vida, el respetar los parqueos asignados a personas con discapacidad, pero yo pienso que si tú realmente no te encuentras o alguien de tu familia no tiene algún tipo de discapacidad, es bien difícil que te pongas en los zapatos de otro. A pesar de los retos en las diferentes áreas de la vida que enfrentan las personas con discapacidad, Adriana hace un llamado a quien padece de alguna discapacidad a seguir adelante. Mi mensaje para las personas que tienen algún tipo de discapacidad es que no se rindan, que no se depriman, que por estar en una silla de ruedas no puedas hacer tu vida normal. Al contrario, Dios te quita las piernas y te da alas para volar y realmente las limitantes se las pones tú. La enfermedad que padece Adriana no impide ayudar a las personas con discapacidad de escasos recursos económicos. Fíjate que en ese momento estoy creando una fundación. Yo tengo esclerosis múltiple, que es una enfermedad que en el correr del tiempo te va discapacitando, te va quitando cierta movilidad de tu cuerpo. Y es por eso que yo me voy dando cuenta y por eso te digo que realmente si vos no estás en los zapatos de alguien, no te vas a dar cuenta lo importante que es un parqueo o un ascensor que te lleve al segundo piso. Es por esto que sí estamos ayudando a las personas a tener movilidad. En diciembre vamos a regalar sillas de ruedas a las personas de escasos recursos. La accesibilidad y la inclusión de las personas con discapacidad son derechos fundamentales reconocidos por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Son las condiciones sin las cuales no pueden disfrutar de sus otros derechos. La Convención en su artículo 9 pide que las personas con discapacidad puedan llevar una vida independiente y participar de forma activa en el desarrollo de la sociedad. Solicita a los estados que tomen las medidas apropiadas para darles pleno acceso a la actividad cotidiana y eliminar todos los obstáculos a su integración. Por decreto legislativo número 483, cada 3 de diciembre se celebra el Día Nacional de las Personas con Discapacidad. El presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallego, se refirió al tema. Cada año se celebra el Día Internacional y Nacional de las Personas con Discapacidad. Por eso es importante reflexionar y comprometernos una vez más a seguir garantizando a estas personas a plenitud sus derechos. Para TVL Noticias, Griselda López.